A otro tema, el vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas confirmó este lunes que un coronel activo de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, o sea, en este caso, otro funcionario de la Fuerza Armada, antes lo veíamos en el Banco Peravia y ahora en este caso de narcotráfico, también un hijo del oficial fueron apresados en relación al alijo de 337 kilos de cocaína decomisado el pasado viernes en las costas de Barahona. De acuerdo al vocero, el señor Darío Medrano se trata del coronel Andrés Francisco Reyes Ortiz y de su hijo, Francer Andrés Reyes Vargas, quien tiene 19 años. Medrano agregó que también fue detenido un cuñado del narcotraficante Ernesto Bienvenido Guevara Díaz, mejor conocido como Maconi, y otras siete personas.